¡Bailo! ¡Chao! Así, así, así Siki, Siki para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suku, Suku para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Siki, Siki para un lado, para un lado, para un lado, para un lado, para un lado Suku, Suku para el otro, para el otro, para el otro Lunes a empezar Aquí, aquí Tekele, tekele Por otro que te veo Yo quiero bailar en Siki, Siki Si tu me bailas el chiquisiqui Yo a ti te bailo el zumo, zumo y se baila así, 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 así La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cintura, la cintura, la cintura, la cintura Con los hombros, con los hombros, con los hombros Sujujo, sujujo, me llevo al te, me llevo al te, me llevo al te Vuelves a empezar ¡Jajaja! Ensalлар para la pelota ¡Kompad screama! Yo quiero bailar el CIKI Si si que quieres bailar el SUCU SUCU Yo quiero bailar el CIKI Si si que quieres bailar el SUCU SUOOO Si tú me bailas el CIKI Yo a ti te bailo el SUCU SUCU Si tú me bailas el CIKI SIKI Yo a ti te bailo el SUCU SUCU Y se te baila así, 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 así Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suco, suco, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Suco, suco, con ombligo, con ombligo, con ombligo Y esto se acabó Y esto fue el chiqui, suco, suco, compa Mami, compa de la cintilla Vaya tele y arrasúrate No, no, no Ahí estuvo René Román y compadre la combia de Dios mío Santo Rossi, yo no puedo hacer mucho